Menos 1 elevado a la 19, primero vemos el exponente, es par o impar, es un número impar, entonces estamos en este caso, así que decimos menos 1 elevado al impar es igual a menos 1 siempre, por eso esto es menos 1, porque 19 es impar, y listo, no olvides que tiene que tener paréntesis.